Víctor Sandoval es uno de los posibles candidatos para ir a Eurovisión. El colaborador de televisión se ha presentado al Evenidorm Fest con su canción, Abismo. En la aventura no está solo, ya que cuenta con una compañera como rival. Marta Riesco también está realizando el casting con el tema Ahora soy yo. El próximo 12 de noviembre, Televisión Española dará a conocer los candidatos seleccionados para participar en el Evenidorm Fest. Uno de los participantes de este festival será el elegido para representar a España en Eurovisión, por lo que ambos colaboradores de Nike Fuéramos se desean ser uno de los escogidos para competir en el evento. Sin embargo, su sueño parece no poderse hacer realidad, ya que todo apunta a que ellos no serán seleccionados por el jurado. Según ha informado el periodista Juanma Fernández, colaborador del programa, la organización del festival habría decidido no elegir a ninguno de los dos como candidatos para participar en el festival. Esta información, que ha compartido el comunicador en exclusiva con el programa, no ha sentado nada bien a Víctor Sandoval, por lo que Belén Esteban ha tenido que poner orden. La colaboradora de televisión ha sido la encargada de compartir con su amigo la noticia. El reportero se encontraba en el centro de Madrid, por lo que Belén Esteban ha aprovechado una comunicación en directo para hablar con él. Quiero que estés callado y que no te pongas nervioso. Te tengo que dar una noticia mala, ha comenzado la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique. Lo dudo, yo la tengo buena, pero no la puede contar, ha respondido el reportero con indiferencia. La colaboradora mirando a cámara ha expresado la noticia con miedo a su reacción. Ya he empezado a contestar en Twitter a quien decía lo mismo. Tenemos autorización para cantar la canción en el programa. No me lo creo, ha indicado, enfadándose poco a poco. María Patiño ha intentado hablar con él, sin ser capaz de ser escuchada. Belén Esteban le ha mandado calmarse y escuchar a su compañera. Él afirma que sabe la lista y no estás tú, ha indicado la presentadora. El reportero ha seguido hablando sin escuchar a nadie desde el plató. Cuando hay un reality hay filtraciones. Esto lo puede ser, ha expresado de nuevo Patiño, sin ser escuchada por Víctor Sandoval. María Patiño se ha puesto firme, mira, pues estás dentro, ha zanjado. El reportero, desde el centro de Madrid, ha indicado que su compañera no le estaba apoyando, algo que ha molestado a la presentadora. Nadie cuestiona tu canción, se ha defendido Patiño. Que diga que en la filtración no va Marta y que yo no sabe. Pero, los dos. Hoy no puedes hablar porque no me dejas hablar, ha intervenido Víctor, molesto con la información recibida. Te veo más guapa, te has hecho algo en la cara, ha expresado, el reportero con nerviosismo y hablando a gran velocidad. Esto ha desconcertado a María Patiño y ante este comentario, Belén Esteban se ha visto obligada a interrumpir. Víctor, Víctor, mal, ha expresado con tono firme. El apoyo siempre lo has tenido de María y mío. No tienes que hablar así a María, ha expresado, dejando de cocinar para prestar atención a la situación. Ella es la presentadora y te interrumpe, ha explicado. Patiño ha querido explicarse y desvelar el motivo por el que estaba cortando a su compañero. No es interrumpir, es hablar, ha indicado. Estaba preocupada por cómo te ibas a tomar la noticia y ya no lo estoy. Te equivocas, ha zanjado la comunicadora, mientras su compañero ha seguido negando la noticia. La presentadora ha querido relativizar la noticia e intentar que su compañero comprendiera que no era tan malo. Nosotros no hemos sido premiados en los ondas y seguimos estando, eso no significa que seamos una mierda, ha indicado la presentadora, intentando calmar a su amigo. Sin embargo, ha logrado todo lo contrario, puesto que ha ofendido a su amigo. Yo te he dicho que soy una mierda. Lo seré de oro, ha respondido. Ante esta actitud, el resto de compañeros han querido dar su opinión. No se lo quiere creer, ha expresado Javier Ollo. Sin embargo, Kiko Hernández le ha querido dar la razón, sin lograr convencer a su compañero. Hasta que no digan que no estás, nosotras seguimos contigo. Con los dos, ha añadido desde el plató. No, los dos, no, ha expresado Víctor. Sois compañeros. Estaríamos contentos tanto contigo como con Marta, ha respondido el que fuera participante de Gran Hermano, dando por zanjado el tema.